¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sgt. Willie. El día de hoy les traigo un video acerca de un problema que les ha estado generando un poquito de conflicto a algunas personas, el cual es el famosísimo error que se presenta cuando programamos nuestro Cronus Zen. Ya sea el error más común que es el 3002 o el 2003. Estos errores tienen remedio, no es el fin del mundo, ok, tienen una solución, pero hay que seguir una cierta secuencia de pasos. Algunas veces se soluciona desconectando y conectando, que es lo que yo hago regularmente y eso soluciona el problema. Pero si el Cronus Zen se bloquea, no hay otro remedio que aplicar lo que se llama Emergency Recovery, la recuperación de emergencia. Y es un procedimiento que se utiliza para depurar nuestro Cronus Zen, limpiarlo y borrar ese famosísimo error que nos da bloqueo completo. Por ahí siempre en mi descripción de mis videos siempre les pongo información acerca de ese error, pero muy pocos de ustedes lo leen. En la descripción de todos los videos viene ese error, viene la descripción de qué es el error, por qué pasa y cómo solucionarlo. Pero dado que muchos no acostumbran a meterse a la descripción de los videos y ver bastante información importante, inclusive como mi link de Discord, el link de los videos para Twitch, gente que me pregunta, oye, ¿cómo te encuentro en Twitch? Oye, ¿cómo me meto a Discord? Gente, ahí están los enlaces en la descripción, está mucha información. Y en todos los videos de Cronus Zen, en todos y cada uno de ellos, les pongo, incluyendo este, les voy a poner también en la descripción, los pasos que se ejecutan escritos. Aparte de que se los voy a especificar aquí directamente en este video, pero vamos a ver principalmente una cosa, ¿por qué pasa el problema 3002? Que es el que nos bloquea nuestro Cronus Zen. Este es el error que nos bloquea por completo el aparato y no nos deja hacer nada, ni programarlo, ni utilizarlo. Es un bloqueo general de sistema. Principalmente se puede presentar cuando estamos programando nuestro Cronus Zen. Alguno de los puertos de nuestro Cronus Zen se ha desconectado momentáneamente, erróneamente, o que nosotros al estar programando nuestro Cronus Zen, se nos apague nuestro control o nuestra consola en el caso que lo tengamos conectado. ¿Cómo es esto, mi gente? Quiero que vean aquí, yo tengo Zen Studio abierto. Se los voy a mostrar, aquí tengo yo conectado solamente mi computadora. Si yo tuviera conectado mi control y mi consola, me aparecerían aquí. Es algo muy común que yo hago, es tener conectado todo junto siempre cuando estoy programando. ¿Qué es programar, amigos? Porque muchos dicen, oye, pero programar es meterte acá y crear scripts y eso. No, esto es otra cosa, mi gente. Programar es, yo le llamo a cuando le das programar device. Program device, programar equipo, como le quieran decir, es cuando nosotros guardamos esa información en nuestro Cronus Zen. Uno de los errores muy comunes que se ejecutan cuando nosotros programamos es que nosotros al momento de meter un script, por ejemplo, aquí me traje un script cualquiera, creo que es uno de Crescent, me lo traje directamente desde Compiler y ahora lo voy a meter en mi Cronus Zen. Solamente tengo el paquete de Warzone. En este momento yo ya respalde mi información con fotografías, con screenshots, como se los expliqué en un video de cómo actualizar su paquete de juego. Y actualmente el Warzone Pro no se ha actualizado, tiene dos meses y medio, va para los tres meses que no se actualiza. Entonces, si alguien va a preguntar eso, tengan en cuenta que el paquete todavía no se actualiza. Están en punto de actualización. Ya mandé unos correos para que lo solucionen, para que aparezcan las nuevas armas. Vamos a lo que estábamos, mi gente. Yo voy a meter el script que acabo de descargarme. Lo voy a meter aquí. Voy a meterme aquí a estas rayitas. Aquí es donde se aparecen los scripts que tengo disponibles. Y lo voy a arrastrar al lugar adecuado. Y aquí viene el error por el que te puede dar también el error 3002 o la falla que nos puede dar el error. Una de ellas es que nos vayamos a Compiler y sin querer cerremos el script. Fíjense bien, yo voy a darle programar, pero ya no tengo el script guardado aquí, pero todavía no tengo programado. Quiero que vean lo que va a suceder en este momento. Se va a bloquear nuestro Cronus Zen. Va a marcar error. ¿Por qué? Porque estoy programando algo que no hay, amigos. Estoy tratando de meter un script que ya borré yo. Ese puede también ocasionar un bloqueo del sistema. Y vean el error, mi gente. Error. Y aquí está. Se creó el error. Ahora, mi Cronus Zen me dice error 3002. Así que quiero que lo enfoquen bien. Ahí está el error 3002. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Principalmente, yo lo soluciono a veces desconectando. Desconecto el Cronus. Me espero un poco y vuelvo a conectar. Si el error persiste. Yo, por ejemplo, ahí voy a conectar y voy a abrir mi Zen Studio de nuevo. Y me dice que yo tengo un paquete, pero a mí no me aparecía a mí en el Cronus. Porque yo creé un problema. También este error se puede presentar, mi gente. Si yo estoy, por ejemplo, programando, como les dije. Se puede suscitar si yo estoy dándole programación. Y sin querer desconecto el control o desconecto la consola. O ejecuto cualquier acción que cree un cambio de voltaje en las entradas o en los puertos de voltaje de mi Cronus Zen. Así como, por ejemplo, si tú programas con una computadora y tiene un puerto 2.0. También puede pasar que te cree ese error. Este error también se puede suscitar cuando nosotros utilizamos un control. Y que el control se esté cargando en el puerto. Por eso les digo, es muy importante que los controles cuando los utilicen en el Cronus Zen. Ya estén cargados. Aunque lo conectes, conecta lo cargado. Porque si tú le exiges carga al Cronus Zen. El Cronus Zen se te va a bloquear y te va a marcar el error. Es por eso que yo les dije en un video. No usen carga y juega en los Cronus Zen. ¿Cuál es el carga y juega? Esta parte de aquí. Esta parte de aquí no la utilicen. No utilicen pilas recargables. Por ejemplo, en el caso del Xbox. O si es el PlayStation. Por favor, carguen sus controles antes de conectarlos al Cronus Zen. Porque si lo conectas así directamente, el control descargado. Le va a exigir voltaje al Cronus. Y el Cronus se te va a terminar bloqueando. El mismo manual y la página dice. No charge and play. No carga y juega. Entonces, no le exijan carga de voltaje a nuestro Cronus Zen. Porque no solamente cuando estamos programando se puede bloquear. Sino también cuando estamos jugando. Y se nos bloquea porque exigimos carga de voltaje. El Cronus Zen no nos puede proporcionar. El Cronus Zen no carga controles. Ahorita aquí me dice que tengo un paquete. Y yo abro mi paquete y tengo mi configuración. Pero yo en el Cronus quiero activar. Y a mí no me muestra. Me muestra lo que yo tengo. Yo le doy aquí. Y no me muestra que tenga yo nada. Porque hubo un error. Como les comento. Esto puede pasar por cuando programas un script y lo borraste antes. O si desconectaste tu control o tu consola. En el momento que se estaba programando. Entonces, por eso les digo que es muy importante amigos. Cuando estén dándole programar al Cronus en el Zen Studio. Nunca, nunca, nunca muevan el mando. No lo muevan para nada. Fíjense bien. Le voy a dar programar. Puede que en este momento no nos lo marque. O que si nos programe. Pero la mayoría de veces siempre te marca error. Aquí me dice suces. Ya se volvió a guardar según eso. Este paquete adentro del Cronus Zen. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darle al Zen. Ok. Ya está el paquete. Ya está el paquete. Ok. Vamos a suponer mi gente. Que no se creó la programación. Y que me sigue marcando error Zen Bot Loader aquí. Error Zen Bot Loader. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desconectar de todo. De todo. Ahí está. Desconectado de todo. Ni de control. Ni de consola. Ni de nada. Y ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Este procedimiento es muy importante. Porque es parte de la recuperación de emergencia. Vamos a conectar nuestro Cronus Zen a nuestra computadora. Con el cable trasero. Con el cable que viene aquí en la parte de atrás. Ya sea el largo o ya sea el corto. No importa. Pero que va a conectarse a la computadora. Es el de atrás. No con el que programas. No este. No, no. El cable trasero de aquí de nuestra computadora. Vamos a conectarlo en este momento. A nuestra PC. Pero antes de conectarlo amigos. Voy a apretar estos dos botones. Y los voy a dejar apretados con una mano. Me aseguro de apretar los dos botones que estén sumidos. Aprieto. Los meto al Cronus Zen. Lo conecto. Espero que me haga ese cambio de colores. O ese parpadeo. Suelto los dos botones. Ok. Esto me va a borrar por completo todo lo que tenga yo en mi Cronus Zen. Todo y cualquiera uno de los paquetes. Scripts. Todo lo que yo tenga me lo va a borrar. Porque me va a limpiar y me va a depurar el sistema. ¿Qué voy a hacer en este momento? Desconecto de la PC. Desconecté de mi PC. Y ahora conecto otra vez el cable con el que programamos. El de un costado. Ya lo volvemos a conectar para programar. Vamos a pasar otra vez a Zen Studio. Y ya me dejó meterme otra vez. Pero aquí ya se me borró mi paquete. Miren. Se me borró todo lo que tenía. Me cambia el tipo de emulador a automático. Entonces aquí lo tengo que volver a poner como. Por ejemplo en mi caso Xbox o Playstation. Donde quiera que yo lo vaya a utilizar. Cambio mi tipo de emulador. Y me voy a programmer. Y vuelvo a meter mi paquete. Por ejemplo el de Warzone. Lo vuelvo a meter. Y ya yo tengo que configurarlo. Dependiendo lo que yo tenía guardado. La configuración que yo le haya metido directamente. O la configuración que yo tenía anterior. Esto pues lo van a hacer ustedes ya con calma. Por ahí van a meterle todos sus mods. Todo lo que tenían anteriormente. Lo van a volver a meter. Cierro y vuelvo a programar. Ya me va a guardar mi paquete correctamente. Quiero que vean. Suces. Done. Ya puedo yo cerrar aquí. Y directamente pasar a mi Kronos Zen. Vamos viendo. Desconecto mi cable de programación. Y ahora conecto normalmente como conectaría a mi consola. Primero el control como siempre les he dicho. Y conecto a la consola. Perfecto. Autentificación realizada. Xbox. Y ahí está. Ahí tengo mi paquete. Guardado perfectamente. Entonces amigos. Tengan mucho cuidado. Cuando estén programando. Que no desconecten en un control. Si lo tienen conectado. En que los puertos sean 3.0. Que esté bien conectado el Kronos Zen. No le muevan a nada el control. No programen cuando estén en una prepartida. O algo. Y por las prisas agarren el control. O cualquier cosa. Porque eso les puede ocasionar el bloqueo. Y también. Nunca metan un script. Y lo borren antes de programarlo. Siempre el script debe de estar en compiler. Como les mostré. Cuando ustedes estén programando. Para que se pueda. Por ejemplo. Ejecutar correctamente la programación. Lo que es el error. 3002 es el único. Que te va a bloquear el Kronos Zen. Los errores. 2003. 2001. Esos no te bloquean el Kronos. Solamente. Esos se producen. Cuando programamos. Un script. Que está corrupto. O que está mal elaborado. Tiene alguna línea errónea. En el syntax. Ok. Entonces. Es un error. Que no te va a bloquear el Kronos Zen. Simplemente no te deja programarlo. Pero el error más preocupante. Y por el que todos sufren. Es el 3002. Entonces tengan mucho cuidado amigos. Y apliquen esta recuperación de emergencia. Ya cuando vieron que. Pues no funcionó. Como vieron yo desconecté. Conecté. Chequé. En el Kronos me decía. Que tenía un paquete guardado. Pero en el Kronos me lo daba. Apliquen esta recuperación de emergencia. Y con eso. Se solucionan los problemas. Ok. Espero que les haya servido esta información. Bastante gente me ha. Me ha contactado estos días. Eso también pasa. Cuando programamos. Algunos paquetes de la comunidad. Tengan cuidado. Con los paquetes de la comunidad. Porque también pueden generar. Ese error al programar. Entonces amigos. Espero que les funcione. Apóyenme con su like. Les traeré más videos. Acerca de Kronosen. Straypack. NetDuma. Y algunos accesorios. Que vienen por ahí en camino. Como Synapse. Algunos controles también. Estén al pendiente. De nuevos videos. Se despide su amigo Sargent Willy. Nos vemos para la próxima. Tengan un excelente día. Chao chao. klar. No. Gracias.